Gloria a Dios, Dios es bueno, Santo, ¿cuánto está contento? Felicitamos de manera especial, Gloria a Dios, a mi hermano, ¿verdad? Juan Romero Junior, yo le digo. Gloria a Dios, los felicitamos de manera especial, gracias le damos, ¿verdad? Por esta invitación y le soltamos que siga hacia adelante, hermano. Hay que respaldar, decía ahorita a mi hermano Francisco, a los ministerios de aquí, y Gloria a Dios, porque ya, ¿verdad? No queremos respaldar los ministerios de aquí, pero qué bueno, ¿verdad? Que todavía quedan jóvenes de Dios. Capítulo 20, vamos a leer a la altura el 21 y el 22, ¿verdad? Ahí, Gloria a Dios, santos los músicos van a practicar conmigo como siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Amén, mi respeto al pastorado, Gloria a Dios, a los evangelistas, Gloria a los que viven, ¿verdad? Que adornan en el altar, a la alma mía, a Jehová, Gloria a Dios, a Jehová. Así que, leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos conmigo. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos, que qué, y qué, a quién, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen que, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El 22, el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos, ¿de qué? De alabanza. De alabanza. De alabanza. ¿A quién? A Jehová. A Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Puso contra los hijos de Amón. Guau. Puso contra los hijos de Amón. Ay, Dios mío. Guau. La explicada de ellos mismos deberían contrajudar y se mataron a los unos. Guau. Se mataron unos a otros. Mi amistad, los músicos me acompañan. Yo quiero predicar, gloria a Dios, con el pastor, gloria al que vive. Bajo el tema, tu alabanza confunde a los demonios. Alguien que se atreva a dar, ay, Dios mío. Esa es la batalla que hay desde ahorita. Esa es la batalla que hay desde ahorita. Esa es la batalla que hay desde ahorita. Gloria a Dios. Díganle, su alabanza confunde a los demonios. Esa es la batalla que hay desde ahorita, hermano. Gloria a Dios. Y el Satanás, mi hermano, no quiere que usted provoque la gloria de papá. El Satanás quiere que usted se quede calladito ahí. Gloria a Dios. Santo. Gracias le damos al Señor, Padre. Le damos gracias por esta palabra. La cual es bendita para siempre. Te pedimos, Dios mío, que tú añadas bendición. Te pido, Dios mío, que tú hablas el corazón, Dios mío, de este pueblo. Para que así pueda recibir esta palabra con gozo, con alegría. Dios mío, da fruto a 30, 60 y al ciento por uno. En esta hora, Padre de la gloria, atamos, reprendemos, Dios mío. Todo lo que no sea tuyo. Toda mente cautiva la lleva a los pies. Aleluya. A la obediencia, a los pies de Jesucristo. En esta hora, Padre, queremos darte el culto racional. Pon entendimiento que a ti te aguerdas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Quedan amarrados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amarre en esta hora a los demonios. ¿Usted se atreve? Hermano, hay una fuerza, hay una pesadad del diablo. Hay una pesadad del diablo, hermano. Gloria a Dios. Yo sé que te movés desde ahorita y Satanás está siendo una fuerza increíble. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuánto se atreve. Gloria a Dios. A los demonios. Bueno, eso Dios. Dios se lo dio a él. Y me dijo, todo lo que haces en la pierna, se ha hablado en los cielos. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me llevaba aquí, hermano. Ven a tomar asiento. Gloria a Dios. Bajo el tema, tu alabanza confundirá los demonios. Gloria a Dios. Los hijos de Moab y de Amor, juntamente con los sirios. Habían llegado, gloria a Dios, hasta que casi, gloria al que vive. Aquella escuela, gloria a Dios, donde se refugió David, al lado de la familia Jehová. Oh, gloria a Dios. A mí me llama la atención, Francisco. Porque los enemigos llegaron hasta la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Ay, Dios mío. Y hay demonios que han llegado hasta aquí. Gloria a Dios, para tratar de violentarte, hermano. Mira, ahorita yo veía aquí esta botella y hay gente que hay que sacarle esta botella. Gloria a Dios, porque tienen una chanquería encima. Alaban a mí, Jehová. Tienen una chanquería encima, mi hermano. Y vienen a la casa de Dios y no se atreven a alabar a Dios. ¿Cuántos alabas que Dios cuenta ahora? Y vienen a la casa de Dios a darle el corto vuelto a Dios ratífico. No, hermano. Dios está buscando gente que separe en medio de la línea de batalla. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Dios está buscando gente que separe de frente a Satanás y le diga al diablo que equivocaste todavía que estén de una balanza. Yo no sé, yo no sé, yo no sé a quién le puedo dar este video. Yo no sé. Oh, gloria a Dios, si usted, si usted vino, si usted vino a provocar a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Mira. Mira esto. Cuando grita el Señor me da una luz. Levántate. Eso es lo que está haciendo Satanás con mucha gente que le está robando la adoración a Ana. Le está robando la adoración. Porque se está vendiendo en tu territorio. ¿Y sabe qué? Que Josafá cogió miedo en su territorio. ¿Ahora? Yo no sé cuánta gente tiene miedo en su territorio, pero en mi territorio Satanás tiene que... ¿Sabe? En mi territorio Satanás tiene que respetar. En mi territorio lo mando yo. y mira lo que Satanás está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando tú la bajas a Dios? Cuando tú la bajas a Dios. Mira, mira, mira. Mira cómo hacen las cadenas. Mira eso. Mira eso. Cuando tú empiezas a madurar a Dios, las cadenas se caen. Los demonios se quieren que ir. Los demonios se quieren que comer. El pueblo sabe a la verdad a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pueblo? ¿Qué te pasa, morador de misión? Que ya tú no cantas. Que ya no quieres cantar. Porque Satanás se ha venido en tu territorio. ¡Sacra, vaya! ¡Socutúa! ¡Sacra, vaya! ¡Pero este territorio es de Dios! ¡Y aquí manda Dios! ¡Y esta fiel es de Dios! ¡Y aquí manda Dios! Mira. Entonces no hay quien por ahí hay que no quiera dolar a Dios. Hay quien no quiera dolar a Dios. Ella toca de la pierna la rechaza. ¿Por qué quieren seguir alabando Dios y a los papás y a los papás y a los papás y a los papás porque es que tenemos pastores de fuego. Dios está llamando más flores de fuego. Dios está llamando más flores de fuego. Dios está llamando más flores de fuego. ¡Venidia que salga de Dios! Dios está llamando músicas de fuego. Dios está llamando. ¡Venidia que se atreva a la mano! ¡A glorificar en medio de la tempestad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Estás buscando alguien para ponerle! ¡Bien! ¡Mira si los niños no quieren! ¡Si los niños no quieren! ¡Oye, tú me pagas bien! ¡Entonces, qué será de nosotros! ¡Oye no es verdad! no nos podemos dejar de rentar en nuestra casa, en nuestro territorio, en nuestro territorio Pablo, ese es donde Dios te lo dio, ay, saca, 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 saca y saca, oye, el Espíritu Santo me decía ahorita, que Satanás quiere ver muertos pastores, Satanás quiere vernos muertos barones, oh gloria a Dios, y mira que reempujados, oh gloria a Dios, pero tú eres de los que no retroceden, ganaban, oh, ¿cuántos aquí están? Ay Dios mío, de los que no retroceden, músicos que, que sepan alabar a Dios, que sepan alabar a Dios, que sepan conquistar, que sepan provocar, oh, la bendición de Dios, que sepan mover el trono hay una bendición para ti fluyendo, hay una bendición para ti fluyendo, hay una bendición fluyendo, o sea, faltó un gobierno, vio que el enemigo estaba cerca y cogió miedo, cogió miedo, ay Dios mío, ahora me pregunta Dios, ¿por qué tuvieras miedo? tu adoración va a confundir los demonios, tu adoración va a confundir tu enemigo, va, por eso siempre que a veces confunden, porque dicen, pero a esa mujer, y a ese hombre, yo le he tirado con todo lo que tiene, oh, y todavía sigue alabando. Sierva, estaban cerca del territorio, ¿cuántas veces han llegado cerca de tu territorio? a tratar de amenazarte, a tratar de, ay Dios mío, te acabas tú, cataya, a tratar, oh, de que tú retrocedas. pero no es una mujer como Débora, ¿sabes? me dice el espíritu que no es una mujer como Débora, es una mujer valiente, que sabe jugar al pueblo de Cajo de la Palmera. Nadie quiere, nadie las quiere, pueblo que vamos a hacer con esas cadenas, oh, te pregunto a Dios que vamos a hacer con las cadenas. que no nos deja, 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 abrir esta boca y desinteraciar. ¡Mitro! ¡Mitro, mamá, mamá, mamá! ¡Mitro, mamá! ¡Mitro, mamá! ¡Mitro, mamá! aunque ha llegado cerca de mi territorio pero todavía estoy en piez. Y ahora hoy, Adesina Sabaná, todavía soy un sobreviviente Todavía soy un sobreviviente ¿Sabe que hizo Dios? Empezó el pueblo a alabar a Dios y a cantar Hay gente que no le gusta la música Hay gente que no le gusta el cántico Hay gente que no, ay Dios mío Le gusta la adoración Pero en la foto del Pablo se encontraba en un momento crítico En un momento difícil Estando encarcelado, estando preso Pero aquí ¿qué pasó? ¡La alabanza! ¡La alabanza! Gloria a suerte, no está tu magia, no está la gloria No está la gloria, no está la gloria ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aquí está! ¡Aleluya! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Aleluya que el nene de mi hijo está confundido! ¡Viva! 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 trompeta, nos simboliza que nosotros somos cristianos, aleluya, para poder adorar a Dios y glorificar a Dios, que Dios se agrade, hay que hacer lo que hicieron aquellos hombres juntos y con gedeón, hay que romper el cántaro, hay que levantar la escota y hay que sonar con la trompeta, a la mano y a la cruz y a la dios no se ve el cántaro, no se ve el cántaro, no se ve el cántaro y ríos al amor, el pollo diablo que ha buscado en el arco, gloria y con la espada de Dios, con la espada de Dios, con la espada del pino y con la espada de Dios, con la espada de Dios, aleluya, la corrupción concluye al diablo y los demonios, y lo que no es diablo, es la vida, adorar a Dios por eso es que dice, por eso es que dice, tantas veces que le he tirado en tibes tantas veces que le he tirado ese pastorcito romero Tantas veces que le he tirado estos cantantes, estos madrugadores, tantas veces que le he tirado estos pastores, pero todavía ellos se mantienen. ¡Ah, está matado! ¡Le cuento a la madre ahora, 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 ahora! Por eso es que no se han matado a los fundidos. Porque dicen que si a alguien no le pide una enfermedad. Si a alguien no le pide una enfermedad, si a alguien no le pide un desánimo. ¡Ah, que no nos detenemos! ¡Aleluya! Que aunque tengamos que arrastrarnos, ¡Aleluya! Llegar al culto arrastrado a mí. ¡Aleluya! Aunque tengamos, ¡Aleluya! Que llegar glaciando, ¡Aleluya! No nos detenemos. ¡Aleluya! Alabados en la gloria de Dios, ¿sabes por qué? Porque aún nuestra presencia en el templo es una adoración para Dios. ¡Levanta la mano! ¡Aleluya! ¡No nos detenemos! ¡Levantan! ¡Llegar al culto arrastramos en el templo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah, ya! ¡Buelos! ¡Gloria! ¡El Martín! ¡El Martín! ¡Sale! ¡El Martín! ¡Sale! 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 ¡La voz! ¡A la voz! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Alabá! ¡Ay Dios mío! ¡Se vivió en tierra! ¡Se vivió en tierra! ¡Se vivió en tierra! ¡Pero además que se vivió en tierra! ¡Hubo ayunado! ¡Y después perdonó! ¡Aleluya! ¡Se servió la iglesia en la vida! ¡Ahora la gloria! ¡Ahora la gloria! ¡Madre mío! ¡Qué he hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Con aquí es el de donde está vivo! ¡Ay, poder! 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 ¡Ahora voy a hablar con mis padres en el diablo! ¡Para qué! ¡Ahora salganse! ¡Te voy a hablar con el que sabe venir de verdad! ¡No! ¡Ahora pisa! ¡Voy a hablar con el guerrero de los guerrero! ¡Voy a hablar con aquel que merece su hijo! ¡Vamos! ¡Levanta las manos y adora! ¡Dale la mejor conocción a Dios! ¡Dale la mejor conocción! ¡Dale la mejor conocción! ¡Que tú hagas y me dio piscina en esta noche! ¡Aleluya! ¡Que Dios ha hecho por ti y por los tuyos! ¡Grabando será la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Grabando ya! ¡Voy a hablar conocimiento! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Y el diablo ha canto a su limpio y nosotros apasionando pero grande en el nombre de Jesús, adorando y glorificando su nombre, no hay nada más que moler y al diablo que pueda avanzar, acabamos ya la gloria de Dios. Y el diablo te mantiene marchando, y Satanás y tus enemigos detrás de ti, y tú dices, pero es que Dios, no lo ves, a Dios no lo estoy riendo, a nadie, no lo quiero, no sé qué pasa, pero sabes algo que no perdí en Dios, que cuando Dios te estaba dando de falta, es porque te estaba dando en frente a tu sangre. ¡Oh, poderoso, 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 en batalla! ¡Moderoso! ¡En batalla! ¡Moderoso! 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 Aleluya! ¡Amen! ¡Gloria al señor! ¡Y cuando nosotros nos lo眼 nos, se ha caído la retaguardia y se para, el ángel de idioma en medio de ti y en medio de la tristeza de Dios. ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! Y eso es lo que pasa. Pueblos, queremos un hermano en guerra y nos dejamos tirados en el riso. Y nos lo ponemos y le levantamos las manos y nos ayudamos a dar a Dios. ¡Gloria a Dios! Ese es la parte, aleluya, del creyente alabado y a la gloria de Dios. Al dejar de ser puertorriqueños y meternos a samaritano a la vida. ¡A toda la gloria de Dios! ¡Eso también adora y con la incidación levanta la mano arriba y adora! ¡No sabe que todo ha sido! ¡Y cuando se lo olvida, camarera, de cortado! ¡No sabe que todo ha sido! ¡No sabe que todo ha sido! ¡Sabe que todo ha sido! ¡Y cuando se lo olvida, camarera, de cortado! ¡Ven y no a nadie! ¡Sabe que es lo más lindo de Dios! ¡Que Dios puede hacer castitos con tu propia ruina! ¡No sabe que todo ha sido! ¡No sabe que todo ha sido! ¡Si Dios puede hacer castitos con tu propia ruina! Para poder levantar un castillo Por eso que nos ven Tirando en el piso Y cuando yo te levanto Miren hermanos Entonces el tiempo se revuelta Entonces Satanás empieza a empujarte con violencia Pero Satanás no sabe Que cuando te empujo con violencia Porque hay que rodillas al piso ¿Qué sucede? Entonces comenzamos a adorar Y a glorificar a Dios Hay algo en el creyente El creyente no se debe de olvidar Aleluya de donde Dios lo sacó Aleluya al Señor y el Soberdense Aleluya al Salmo 150 y versículos 7 Dice que todo lo que le pide Alabe a Jehová Que todo lo que le pide Alabe a Jehová ¿Sabe por qué? Aleluya porque cuando Dios Quiero para los hombres En el cuento del Edren En el creyente Sofro en su jardín Aliento De vida Y vino será que el hombre Un alma Y viento Y entonces es transmitable Que tras 250 Que todo lo que le pide Alabe a Jehová Cuando el cuerpo está respirando ¡Gracias a Dios! 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 y adorar la gloria de su nombre. La adoración de un pueblo no solamente rompe cadenas, la adoración de un pueblo, aleluya, puede destruir un continente completo. La adoración de un pueblo es como un hombre de rodillas orando, alma mía, adorar la gloria de Dios. Te puedo llevar, aleluya, el libro de Josué, capítulo 6, cuando el pueblo de Israel llegó a los muros de Jericó. Los muros de Jericó eran anchos como un bloque y bien fortalecidos. Pero cuando vieron a aquel pueblo que honraba y agradaba a Dios, se encerraron en el muro porque estaban atemorizados, alabados, a la gloria. La adoración de un pueblo. Pero tú sabes que, aleluya, que Dios le mandó, porque toda adoración hay que hacerla conforme a la voluntad de Dios para que Dios se agrade. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Entonces Dios le dijo al pueblo, van a rodear la ciudad. Aleluya, seis días. Los sacerdotes irán al frente con el arca y siete sacerdotes con las trompetas de carne. Pero el pueblo no iba a morar. Solamente iba a razonar el pueblo de carneros. Oh, gloria a Dios. Hasta el último día que Dios le dijo al último día o el sexto día me van a dar siete vueltas a la ciudad y en última vuelta sonará el cuerno de carneros y el pueblo comenzará a gritar ¡amor y corallo! ¡Gloria a Dios! Saben que los pueblos no se han salido de tu casa porque tú estás acobardado. Eres un cobarde. Eres una cobarde. Y Dios te está diciendo que esta noche provocame, alávame para que tú veas con esos puro peces. Se caen. Oh, gloria a Dios. ¿Tú sabes algo? Que el pueblo fue obediente a la voz de Dios, David. ¡Aleluya! ¡Amén! Tú sabes porque Dios le mandó a darse vueltas y yo me imagino que a ti te ha pasado lo mismo en la misma prueba en la misma situación pero tienes que hacerle frente cada día cada mañana alabándose a la gloria de Dios y es posible que tú dijeras la misma encarnación dirá ¿Hay otra vuelta? Seis vueltas y el último día siete vueltas y en la última vuelta ¡Aleluya! Es que vamos a adorar a Dios ¿Tú sabes por qué? ¡Aleluya! Porque Dios no quería ya haber una adoración de labios Dios quería una adoración de lo más profundo y del corazón ¡Oh, alma! ¡Aleluya! El sol era lo que hizo para saltar o se afasa y o no y después que ayudó o no y sabes que hizo después empezó la mala de Dios empezó la mala de Dios el medio de esa amenaza Tu adoración confunde a tu adversario, cuando tu adversario venga al amando Dios, dice, pero ¿qué pasa? Si no Eva fue contra ella, contra ella y con lo que ella sigue al amando Dios. Miren que el otro concurso, ya que la persona que no se le ha hecho nada, no le van a ser colocadas. Y el empezó a tirar de la verdad, y que te aparta yo decía, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Miren que el otro concurso, ya que la persona que se le ha hecho nada, no le van a ser colocadas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se estaba confundiendo el levantarte, porque decía, ¡A este yo le estoy tirado de levantarte! Y todavía sigan amando a Dios. Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nosotros sabemos en quién hemos creído. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto me lleva a mí cuando hablamos de confusión. ¡Aleluya! Confundir. ¡Aleluya! ¡Amén! ALABANZA! ALABANZA! ¡Es elegir por algo equivocado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y eso, ¡Aleluya! ¡Le pasa el enemigo con esta adoración! Y me llevaba al pasaje de Job. ¡A mí! Cuando vio, ¡Aleluya! ¡El enemigo a Job! ¡Fue y lo acusó delante de Dios, hermano! ¡Aleluya! ¡Y Dios le dio la autoridad para que pueda ir a quitar a todos, menos que a su cuerpo y su alma lo se la tocaron. al avanzar que a mí mi reina para siempre aleluya y el enemigo bajó amén y estorbó a Job con una prueba terrible usted lo ha leído amén pero esto no detuvo a Job a darle la gloria y la honra a Job aleluya pudo extramar y decir Jehová Dios Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito levanta la mano y adónalo y hasta ahora como hombre de la gloria que me dijeron Diego Jesús yo no sé cuánto se acuerdan de ese nombre pero a veces el hombre dijo 186 años de servido oh y siempre me ha hecho bien siempre yo he adorado su nombre porque adónalo como ahora como ahora lo voy a negar aleluya le arrancaron las uñas le arrancaron la franja sangre fría una por una alabados y a la gloria le dio y no negó al nombre sobre todo nombre que se llama Jesús de Nazaret le dio la gloria y le dio la honra entonces por qué tú tienes miedo y coges miedo a las amenazas de Dios sataná te voy a cerrar el templo te voy a cerrar tu casa no renuncio al lado de la vida mi mamá y tú estás ahí asustado medrendado cuando tú quieres el mal te vas a tu lado cuando tú tienes el que sabe pelear de verdad mientras nosotros nos mantengamos hablando a Dios que no se nos dejamos se tiene que ir confundido me llama la atención lo dejó cuando el el enemigo terminó que Jó pudo exclamar y dijo aleluya Jehová Dios Jehová quitose el nombre de Jehová bendito aleluya el diablo para dónde iba a buscar ahora si ya él había ido delante de Dios a acusar a Jó para dónde iba ahora ahora iba leído de dónde salió para el bien muy fiel con la vida a todo eso hace la adoración del pueblo mira lo que significa ahora cuando los creyentes dan reverencia o sea que cuando tú estás en la casa de Dios dando reverencia a Dios tú estás adorando a Dios a todos tú estás adorando a Dios tú estás provocando la gloria de Dios con tu reverencia pero que en reverencia hasta que tú no debes la casa de Dios y el niño de la vida porque no sabes a Dios ahí es que hay que adorar a Dios alabanza al que vive gloria al Señor aleluya pero hay gente a mí que es que me lo aprecian aleluya el lugar de adoración el lugar amén de desprendirle a la vida de santación al que gloria y honra se merece pero digno y a la gloria de Dios basta ya no hay que dar de reverencia a Dios y honra a Dios con el culto que le es debido como supremo o sea que cuando tú estás aquí tú estás hablando de acto supremo porque alabar a Dios y alabar es lo mismo y hay gente que viene a la gloria de Dios y Satanás está para la boca ¿sabe por qué? porque Satanás lo creó para adorar a Dios y como no me gustaba con alma de reverencia Dios ¿qué hicieron todo? lo desearon al cielo ¿cuánto se atreve levantar la mano y adorar la gloria la gloria la gloria adora la gloria la ganja me manda por avance en esta hora el burro se caerá el burro se caerá con la relación la gloria mira lo que significa la gloria elogiar y celebrar con palabras a una persona cuando nosotros estamos aquí ¿qué hacemos? adorando elogiar al que nos dio la vida elogiar elogiar aquel que nos lo pongo eso se le pongo cuando yo me mando el ferrero hoy dije wow sacanado se le puede pegar porque está simbolizando la sangre de Cristo tanto quito hoy el piano el piano no se le puede pegar porque cuando el piano se ve con esa mentira así se voy es el que te prueba la sangre ¿saben por qué? porque cuando vamos a adorar a Dios aleluya pero yo quiero adorarlo con unos ornamentos aleluya sagrado alma mía adora la gloria de Dios no lo podemos adorar con pantalas adorando muchos por ahí alma mía adora la gloria de Dios pide lo que significa lo da el acontecer por eso cuando entramos a la casa de Dios empezamos a adorrecer ¿qué hacía Daniel cuando daba tres veces aquí? Daniel primero que hacía fue el tratecía ¿verdad que sí? y entonces cuando lo entorrecía ¿qué pasaba? empezaba a ver misiones Daniel empezaba Dios a revelarse el gente que está aquí que Dios le está diciendo entranteceme gloria a Dios aleluya fíjate me llama la atención Daniel alabanza tú sabes cuánto estuvo Daniel adorando y clamando a Dios aleluya 21 días alabando sea la gloria de Dios pero ¿sabes qué? no se cansó de adorar no se cansó de clamar hasta que recibió la contesta de verdad amado y a Dios me adora la gloria adora adora lo que pasa es que hay gente que no le gusta que me adece la gloria y a Dios hay que agradecerlo hermano a Dios hay que darles su madre mi hermano que la gloria completa porque Dios no comparte su gloria con nadie si me dedico a la casa a la casa de Dios es agradecerlo es exaltarlo es adorar no no de labio nada más sino que la adoración aleluya de lo más profundo del corazón de un corazón con grito y humillado al cual Dios no despreciará jamás al Dios no despreciará jamás ¿sabes por qué San Marano se ha ido de tu casa? porque tú le estás adorando no estás adorando como el pueblo de Israel bendito de Israel que adorabas a Dios que adorabas a Dios de que le da Dios matará por eso es que la pata en tu casa no es siempre la vida porque tu corazón es estar cerca de Dios perdido ante la presencia de Dios está lejos de Dios aquí hay alguien que tú le estás diciendo en esta noche acércate a mí que yo me voy a acercar a ti y voy a hacer cosas grandes contigo y esta es la noche Dios le está hablando a alguien Dios le está tratando con alguien en esta noche que yo me voy a acercar a ti se ha levantado un imperio de las tinieblas para tratar del rival que es el imperio pero nosotros siempre nos manteremos con una adoranza con una adoración le diga al Señor el Señor que nunca averigó una adoración una alabanza hermano porque no sé de dónde Dios lo sacó yo sé lo perdido que yo estaba por eso es que alamo a Dios por eso es que yo difunto a Dios ¿sabes qué me dijo un pastor un pastor me dijo que no sé cómo nos puede y yo le dije cuando es fácil y sencillo Dios está de nuestro lado y cuando Dios me está de nuestro lado cuando Dios está de tu lado entonces los enemigos empiezan a confundirse entonces tus enemigos empiezan a retroceder entonces tus enemigos se van pues que nadie entra por un camino pastor y se va por el siguiente oh oh Dios aleluya eso Dios lo hace a mí cuando hay un pueblo al día de un corazón contento y humillado dispuesto a darle la gloria y toda reverencia a Dios alabanza al que vive y leina para siempre pero ¿sabes algo David? Josafán no era fácil en primera de reyes capítulo 22 el diablo le tiró una trampa por medio de acá acá le dijo aleluya tú te vas a vestir con la ropa real y yo me voy a vestir sencillito aleluya aleluya cuando los capitanes rodearon a Josafán aleluya bendito Dios y estaban a punto de pararle para matarlo porque las intenciones de rey caerá llenarse la piel con judá alabanza al que alma mía adora la gloria de Dios pero ¿sabes qué? aleluya que a un adorador de Dios Dios no lo deja aleluya caer al suelo ¿sabes qué lo que pasa? que Josafán tenía temor de Dios y hay gente aquí en esta noche que tiene temor de Dios y están diciendo en medio de esa batalla cuando Satanás le ha amenazado con un ejército tan tan fuerte y tan grande tres ejércitos oiga Dios creían en contra aleluya de Josafán Josafán podría dejarlo doble y se cojó pero de mía ¿qué dijo de mía? un hombre como yo ha de oír él no se quedó encejado en el templo salgo para afuera aleluya llega un momento del creyente que el creyente no se puede estancar aleluya tiene que salir para afuera y decir un hombre como yo ha de oír yo voy para adelante en el nombre de Jesús y no importa la prueba seguir adorando y glorificando su nombre levanta la mano y abómalo lo más difícil es alabar a Dios en medio de un todo le pregunto yo a los pastores a los evangelistas al pueblo si estoy en lo cierto lo más difícil se le hace al pueblo o a un hombre o a una mujer en medio de una batalla alabar a Dios levanta conmigo se le hace difícil ¿verdad? ¿sabe por qué? porque Satanás no quiere que tú abras la boca y alabar a Dios porque cuando Satanás te ve en medio de ese proceso abrir tu boca y alabar a Dios le recuerda la derrota que él tuvo aleluya la derrota que tuvo cuando Jesús lo enseñó públicamente por eso que Satanás no te ha dado a Dios gracias porque se recuerda él dice que eso me recuerda a mi motocentro me dio el puntapié cuando el Padre me botó allá arriba y él baja cuando usted te pasa todo un proceso y empieza ahora a Dios usted va a sentir que su alma se va a liberar el salvista decía saca mi alma de la cárcel y decía alma mía acuérdate oh alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios es el que te corona de favores de bien y misericordia acuérdate de donde te sacó que en medio de tu batalla tú quieres recordarte de donde te sacó aleluya me llama la atención algo hermano de los tres jóvenes hebreos compañeros de Daniel que cuando el rey quería un estatua y que no se podía pedir a otro Dios que no fue a la estatua o cuando tocaran todos los instrumentos de música ellos tenían que inclinarse alabado sea el Señor y estos tres jóvenes hebreos ¿saben cómo exaltaron a Dios? a Elías le dijeron nos puede tocar el rock and roll nos puede tocar la bachata nos puede tocar aleluya el rap nos puede tocar aleluya el rap alabado sea la gloria de Dios nos puede tocar lo que nos toque y como quiera no nos vamos a doblar a los dioses alabado sea la gloria de Dios lo más que de la venta te habla que en medio de tu crisis tú te vas a llegar cantando a Dios y alabando a Dios cuando el pueblo salía de la guerra te nota que los músicos los músicos los bebidas iban detrás del pueblo cantando y alabando a Dios y entonces Dios le entregaba una victoria tan poderosa que lo que tú tienes que hacer en medio de esa guerra saca los instrumentos de música que son las que alcanza y aplaude a Dios con tu voz levanta la mano arriba y adora 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 cuando iba a la unidad a alguien pero también ha hecho falsa eso nada cuando que cuando había guerra y cuando había victoria oh gloria al señor aleluya y tú sabes que hermano que aunque no lo oigamos gloria al señor hay momentos de una crisis en nosotros amén ¿sabes por qué? porque decía el hermano que en medio de la prueba en medio de la dificultad hermano que difícil se hace adorar y glorificar a Dios que difícil se hace buscar el rostro de Dios aleluya pero tú sabes que amén aleluya cuando uno es un adorador y un adorador es aquel aleluya que salta a Dios y para saltar a Dios ay Dios mío ¿sabes qué? cuando llega la crisis lo que tú no puedes hacer aleluya lo hace el Espíritu Santo por ti ¿cuánto levanta la mano y a traer la gloria de Dios? cuando yo a todo a Dios no le sigo le estoy diciendo Satanás todavía estoy de pie le estoy mandando un mensaje directamente al imperio de las tinieblas le estoy diciendo a Satanás que soy un sobreviviente de tantos explosivos que me ha tirado del diablo por donde quieras todavía sigo alabando a Dios todavía sigo provocando el nombre de Dios ahí es que el diablo se confunde con el cristiano aleluya porque por más contundente que te la prueba cuando el diablo ve que nosotros seguimos para adelante adorándonos él no hay que hacer se turba y quiere que perderse de nuestros contornos levanta la mano esto es tanto de los y tremendo porque ahora los demonios están culbados los demonios están culbados piensa los demonios están culbados dicen pero yo le he tirado con todo oye y que pasamos revistas oye me había que no está bravo en esta noche tú sabes algo que por tu estar aquí hay recompensa eso eso hay recompensa eso así lo digas porque tú estás adorando o modificando eso así lo digas eres un guerrero para ti por eso es que Satanás está tan molesto y no molesto como es mi pueblo porque en medio de tu crisis todavía tú te sigues manteniendo victoria Cristo dijo yo voy a vencer a Satanás voy a aplastarle la cabeza y mi pueblo le va a aplastar también la cabeza por eso es que Satanás está abierto contigo pueblo porque nosotros somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó amados y a la gloria de Dios aquel que en el último momento de su vida le dijo Señor Padre amado en tu mano en tu miedo mi espíritu aún en su muerte adoró y glorificó al Padre levantado yo no sé pero yo siento que hay gente que iba a necesinar pastor si no hay yo siento que aquí hay gente que Dios lo que está mandando a la mano hay uno que necesita que ha durado la vida y uno que necesita vivir mira conle eso no salve eso está echando está echando contando a mí lo que come si el vivir no es suficiente ay yo lo más pequeño tú estás viendo tu matrimonio el amor desde la futura estás viendo a tu hijo que está en la droga que está preso estás viendo oh gloria que vive tu familia destruyéndose pero en esos momentos es bueno que tú te atrevas a amarrar a Dios es bueno que usted se atreva a declarar una palabra de fe oh gloria que vive esta madre con fe que lo que está con esto es otra vida oh poderoso yo también porque usted se atreve a decir la sabana hoy lo que está muerto es una vida pero Dios te está llamando a orar Dios te está llamando a orar y no solo eso Dios te está llamando a orar Dios te está llamando yo quiero decirte algo a cuánto le contó el mensaje manos arriba a cuánto le contó el mensaje manos arriba y cuánto van a pasar al frente para la oración que aquí están por consiguiente hay uno que Dios está hablando en particular que lo mencionó lo mencionó lo mencionó liga por el espíritu avanza que hay un peligro para ti el altar está bien Dios no habla en vano a que hay viajero de verdad a su nombre yo creo que vamos a predicar solo David pero yo empecé a ver la gente creyéndose yo dije ay Dios mío vamos a predicar solo yo tengo que adorar a Dios porque hay algo que tiene que romperse en el pueblo de Dios hermano a veces venimos a gozarnos del culto y tenemos que limitarnos a una hora a una hora y media entonces como Dios se va a glorificar en medio de nuestra alabanza pero papá queremos que Dios nos salga a los hijos queremos que Dios nos salga a nuestra hija queremos que Dios limente a nuestros hijos que están en la toga queremos que Dios saque de la cáncer a nuestros hijos y metámonos que no dejemos el culto nacional a Dios no queremos resaltar a Dios como es debido aleluya queremos aleluya bendito Dios ponerle horario adiós así que en esta noche si usted quiere la bendición de Dios pase aquí pase aquí pase aquí que Dios venga a Dios a mi decir pase aquí vengase hermano vengase 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 no quiero hacer una hora a Dios no quiero hacer una hora a Dios el p sty response adiós no quiero decir cómo es una palabra usted y todavía Dios nos tiene derecho todavía заяв Todavía hay una alabanza en tu labio, man. Todavía hay una alabanza, la roca, en su boca. Y eso es lo que quiere sacar sacanado de nosotros. Una alabanza, la roca. Una alabanza. No hay algo más poderoso que la alabanza. Mira, Pastor Romero, a veces yo he estado desanimado y cuando empiezo a dar en mi cuarto y empiezo a lavar a Dios, yo siento como que algo se envera de mí. Esa es la alabanza, Francisco. La donación es salvación, la honra y la gloria es del Señor. ¡Empecemos a lavar a Dios! Mira, yo estaba volando en una iglesia. Y orando en esa iglesia, empecé a amar a Dios y a adorar a Dios a vos del pueblo. Y el que estaba al lado mío, parece que estaba empinchonado. Oye, pues hermano, porque hay gente dentro de la casa de Dios, porque yo no sé, yo no sé, pastor, logra a Dios, que parece que tiene un... Yo creo que estas cadenas se me quedan sueltas. Hay gente dentro de la casa de Dios con unas ataduras fuentes. Y decía a tiza, ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Y yo seguía alabando a Dios y provocando a Dios, pastor, y me decía, ¡Cállate! ¡No soporto! ¡Cállate! ¿Sabe qué hizo? Se confundió, se levantó y se fue. Mira lo que hace todo el río cuando tú abas a Dios, se levanta y se baja, ¿vale? Te deja por el ojo, dice, ¡A este va el que no cambia! Por eso es que está el coro, a mí no me cambia nadie. Yo sigo, vente, contente, de la cabeza a los pies. Así que yo quiero orar por aquellas hermanas que están enfermas. Si hay alguna hermana, hermana, que está enferma, pase aquí. Vamos a orar ante el pastor Romero, que dé la restauración. Yo quiero que los pastores que ayuden, vengan por aquí los pastores, los pastores, los pastores, los cantantes, los pastores. ¡Ayúdenme! Vamos, un poquito a las manos. ¡Ayúdenme, pastor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Pase la iglesia, hermano! ¡Pase la iglesia, hermano! ¡Venganse para acá y vamos a acoger esta bendición de Dios! ¡Que nos vamos ya! ¡Nos vamos! ¡Pase aquí, que ustedes tienen aventurados, dichosos, queridos! ¡Usted tiene aventurado porque se quedó! ¡Vaya, savingudo a ti ahora, ah! ¡Se juntó un grabo a la media noche! ¡Seימudo sin Club Aked y que la densación ahora! ¡Oye, a quién se fueron, niñas! ¡Buah! ¡Si yo estaba en ese culto! ¡Yo estaba en ese culto y me fui! Yo estaba en ese culto para los chicos yo estaba en ese culto. A veces dejamos la novela grabando. A veces dejamos la novela grabando. Y como a cierta hora la máquina se para o se volva y se curva. Déjame salir corriendo. Pastor, chequeando el que curva. Pero volvamos con los que se quedaron, ¿verdad? Vamos a hacer esta oración, Pastor. ¿Dónde está el Pastor? Vamos a pedirle al Pastor. Pastor, ¿qué va a hacer por aquí? Vamos a hacer esta oración para que Dios desran sobre este pueblo un espíritu de alabanza. Que ellos puedan adorar a Dios en medio de cualquier proceso. Que ellos puedan adorar a Dios en medio de cualquier lugar. ¡Venga! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!